Compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenidas a esta clase, es la cuarta clase del nivel 1 y quiero decirles que este fin de semana tenemos examen, entonces prácticamente, permita, vamos a silenciar los micrófonos, que este fin de semana tenemos examen, va a ser nuestro primer examen, recordemos que nosotros tenemos un examen mensual, entonces va a ser su primer examen, el examen lo va a poder hacer usted entre sábado y domingo a la hora que usted quiera, entonces para que estudie va a venir también incluida esta clase, así que no se le vaya a pasar a estudiarla y pues bueno, vamos a comenzar con la clase de este día, hoy vamos a estar hablando sobre la comida, fíjense que en náhuatl, compañeros y compañeras, que en náhuatl la palabra comida tiene dos traducciones, la primera de ellas sería decir, netacual, netacual es comida pero todo aquello que sea de maíz, recordemos que nuestros pueblos tienen su base de alimentación en el maíz, nuestra base de alimentación es el maíz, hasta la actualidad realmente también, esto que le voy a contar es un poco triste, a veces también lamentable, pero generalmente en nuestros pueblos, por ejemplo, hay abuelos que a veces no tienen mucho que comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos comen generalmente? Una tortilla, lo acompañan con algo, ¿sí? Y pues esto siempre ha sido así, ¿verdad? Nuestra comida siempre ha venido del maíz, entonces eso es tacual al final, generalmente a veces los abuelitos pues acompañan la tortilla con un poquito de queso, tortilla con un tomate, la tortilla con un huevito, tortilla con frijolitos, ¿sí? Entonces, pero en nuestro plato jamás va a faltar el tacual, el maíz, ¿sí? Las cosas que son de maíz. Entonces, por esa razón, en náhuatl llamamos netacual a la comida que es de maíz, las tortillas, las pupusas, los tamales, las riguas, todo lo que sea de maíz. Y todo aquello que complementa a mi plato se le llama talliwan, ¿sí? Si usted, por ejemplo, está comiendo una tortilla y pues está acompañándolo con un pedazo de queso, el queso es talliwan, ¿sí? Si está comiendo con arroz, talliwan. Si está comiéndose una ensaladita, talliwan. Si usted está comiendo un pedazo de pollo, un pedazo de carne, un pedazo de pescado, eso es talliwan, ¿sí? Entonces, no sé si queda clara la diferencia que existe entre tacual y talliwan. Tacual. Recuerden que la KW suena como Q, tacual y talliwan. ¿Está clara la diferencia entre las dos palabras? Ay, Tamastiani, lo siento, no, para mí no, porque voy entrando. Bien, en resumen, tacual es todo aquello que sea de maíz y talliwan aquello que no sea de maíz. Tacual, tortillas, jupusas, tamales, riguas, talliwan, el pollito, la carne, las ensaladas, y otros granos con los que acompañamos, o frutos con los que acompañamos nuestra comida. Adiós. Bueno, ¿todo está claro? ¿Sí se entiende la diferencia entre los dos términos? ¿Cuándo va a ocupar usted tacual y cuando va a ocupar usted talliwan? Ok. Bueno, vamos entonces a avanzar. Tenemos uno de los verbos. Tamastiani, y en Castilla, lo que acabamos de aprender de lo que está hecho de maíz y lo que no, en Castilla, ¿a qué se refiere? Tacual es comida, pero la comida en náhuatl es todo lo que es de maíz, ¿sí? Y talliwan es el con que yo complemento mi plato. Sí, eso es. Adiós. Bueno, tenemos entonces un verbo. Recuerden que les hemos invitado a esta semana tuvimos tres clases. Hoy en la noche es la última clase, ¿verdad? Así no es primal. Buenísimo. Conjugar los verbos. Este es un verbo, es el verbo tener hambre, gracias. Entonces, para los que estuvieron ahí o van a estar ahí, ustedes ya saben cómo lo conjugamos. Este es un verbo, aparte de ser intransitivo, es un verbo de estado. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero decir o expresar que yo tengo hambre, pues nosotros decimos naja ni mayana, que yo tengo hambre. Y si yo quiero exagerar esa acción, yo digo susto ni mayana. Si no se ha podido conectar usted a ninguna de esas clases, le recomiendo que se conecte ahora en la noche o que vea la grabación, porque sí le va a servir para comprender muchas cosas, ¿verdad? Yo también la recomiendo, la clase. Buenísimo. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Perdón, Tamastiani. Perdón, yo no pude conectarme, no encontré el link o dónde me tengo que conectar. Enviamos los enlaces en cada clase. Lo enviamos el lunes y lo enviamos ayer y se los voy a enviar hoy en la noche también. Ah, va, va. Ok, gracias. Tamastiani, si uno quiere, ya recibió la clase, pero se quiere volver a meter, ¿se puede o ya no se puede? Sí, se puede, se puede. Ustedes pueden ingresar. Ah, bueno, gracias, que están muy buenas, la verdad. Sí, gracias. Qué bueno que les gustó. Sí, eso les va a servir mucho para este nivel, para el otro nivel también, ¿verdad? Entonces, es necesario que veamos cómo se conjugan los verbos, porque eso es lo que nos va a permitir. Aquí en clase vamos a ir hablándolo, pero no tan a detalle como en esta clase, que es especial, para que ustedes conozcan cómo conjugar cada verbo, los tipos de verbos que existen, ¿sí? Entonces, para eso es esa clase. Bien, tenemos un adjetivo acá que se lo podemos nosotros atribuir a la comida. O sea, ese adjetivo, pues, decimos ajuyak. Ajuyak significa rico, delicioso o sabroso. Y, pues, a veces cuando queremos expresar que algo está muy rico, pues, solo decimos su ajuyak. La primera mitad de esta clase va a ser teoría, va a ser vocabulario. Y la otra mitad, pues, espero yo que sea un poco más práctico y que puedan ustedes participar. Entonces, para que, para que lo sepan. Vamos a comenzar acá con los sabores. Y la pregunta que se nos hace al principio dice, que significa cómo es la comida. Yo, en lugar de la palabra takual, puedo colocar ahí el nombre del alimento. Sí, si estoy hablando de una fruta, si estoy hablando de un pan, si estoy hablando de una pupusa, de lo que sea. Yo voy a poner el nombre en lugar de takual, ¿sí? Entonces, con esa pregunta, si a mí me preguntan y el nombre de la comida, o de la fruta, o de lo que sea. Yo, a mí me están preguntando cómo es el sabor de eso, ¿sí? Hablando de sabores. La palabra sabor está escrita a un lado de la pantalla. Se dice, La y que tiene al principio es un posesivo, porque ese sabor le pertenece a algo. El sabor del pollo, el sabor del pescado, el sabor del guineo, el sabor de la naranja, el sabor del limón, ¿sí? Le pertenece a algo. Y tenemos aquí los sabores. ¿Puedes repetir nuevamente, perdón, la pronunciación, Tiamachitiani? I-A-H-U-I-A-G-A. 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 Recuerden que la W es una U larga. I-A-H-U-I-A-G-A. ¿Sí? Y, pues, tenemos aquí los sabores. Sería a C-C, que sería algo. Algo insípido, simple. Insípido, simple. A-C-C, ¿sí? Supelec, algo dulce. Supelec. Supelec. Puyec, algo salado. Puyec. Puyec, salado. Supelec. 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 Supelec es ácido. Supelec. 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 Y, como ustedes pueden ver, el último de ellos no termina con K, porque en sí no es un sabor, sino que es una sensación. Y es picante. Eso le iba a comentar. Picante, chiloso. Sí, entonces no es como tal, porque usted cuando prueba algo chiloso, no dice, ay, sabe a chile. O sabe chiloso. No, usted dice, está picante, porque usted siente algo. Es una sensación. ¿Sí? ¿Estamos bien con los sabores o hay alguna pregunta? Yo sí, solamente ¿Qué significa? ¿Puedo repetir chile? Chile, chile. ¿Puedo repetir todos tamasianos rapidito? Bueno, ¿Yahuiaga significa sabor? ¿Yahuiaga? Su sabor de algo, su sabor, ¿Yahuiaga? Acesec, simple. Supelec, dulce, puyek, salado, chuguk, ácido, chichic, amargo, tecua, picante. Tecua es verbo, ¿no? Tecua es un verbo, sí, es picar. Porque es una sensación cuando nosotros estamos enchilados. Ni tecua. No, no, ni tecua no puedo decir, porque es la fruta la que pica. El chile, tecua, el chile es picante. Si no, en el caso del que enchilaría soy yo. Solo decimos tecua nada más porque es la fruta lo que enchila o lo que lo que estemos comiendo. ¿Qué sabor es? ¿Cómo sabe? Sí, y la pregunta es ¿cómo es la comida? ¿Cómo es la comida? Preguntándoles por el sabor. Sí. Sí. ¿Cómo decir sabor a qué tiene? Sí, sí, sí. El sabor, pero de la... ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? Ah, sí. Aquí, aquí, como yo les decía, tacual es toda la comida de maíz, ¿vea? Pero aquí usted, en lugar de tacual, puede poner el nombre directamente de la cosa. Puede poner el nombre de una fruta, el nombre de... El té de tacual. Amales, así es, en lugar de tacual, usted pone ahí el nombre de la comida de la que va a hablar. Deng ne gugumutzen. Sí, así. Bueno, podría decirse ken ne. Está mal. Diga, diga. Sí, así es, como en la tortilla. Sí. Y en el caso de lo que acaba de decir, ¿ha sido todo eso? Tiene que ser ken ne. Aseg. Aseg. No, no, no. Cuando a mí me preguntan cómo es algo, yo les respondo. Aseg, su pele. Ah, solamente, solamente eso. No, no hay otra palabra. Y el nombre de la comida. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿cómo es la naranja? Usted dice, ah, la naranja es ácida, la naranja es dulce. ¿Cómo es el mango? Ah, el mango es dulcito. Sí, es dulce. Entonces, usted puede ocupar estos sabores para dar una respuesta a eso. Sí. bien, tenemos aquí algunos, algún vocabulario que vamos a ocupar. Vamos a comenzar con el tema, ¿sí? Gan ti, tamana, en sí, significa gan, donde, ti, viene de nosotros, tamana, es cocinar, y la té, es porque somos nosotros, ¿sí? Dónde, cocinamos, ahí. En náhuatl, las partes de la casa como tal, no existen, porque si usted visita algunas comunidades, usted se va a dar cuenta que en el campo las casas son un cuadrado, un rectángulo, y que generalmente no tienen divisiones. Bueno, ahora todo se va modernizando, vea, pero la mayoría de abuelitos, abuelitas, no, o sea, viven en una casa que son cuadradas o rectangulares, pero no tienen dividido, como normalmente se hace en otras, en otros pueblos o en otros países, vea, y usted dice, ah, aquí está un comedor, la sal, el dormitorio, ¿sí? Entonces, no en todos los lugares y generalmente en las comunidades, pues, no se tienen de todos estos espacios, entonces, en el agua, lo único que nosotros podemos hacer es describir qué se hace en cada espacio, cantitamana, donde nosotros cocinamos, ¿sí? cantitakwat, donde nosotros comemos, entonces, es un comedor, ¿sí? cantimaltiyat, donde nosotros nos bañamos, ¿sí? Es ahí el baño, pero donde usted se baña, ¿sí? cantimushishat, donde nosotros orinamos, ya puede ser el baño tan específico, el gan, por ejemplo, gan, vamos a ver, gantisenemit, por ejemplo, ¿sí? Donde nosotros estamos juntos, puede ser el espacio de la sala, ¿sí? Entonces, en agua, nosotros vamos a ir describiendo, ah, donde dormimos, también nos cantó, vean, gantiguchit, donde nosotros dormimos, entonces, prácticamente, no tiene un nombre, porque hay muchas personas que dicen, y vamos a ver las partes de la casa en el agua, no, 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 qué es lo que llevamos acá en ese lugar, hay una mano levantada, díganme, es necesario usar el nemi, ahorita vamos a hablar de él, el nemi, fíjense que en agua existen varios tipos de nemi, de hecho, hay tres nemi, o que, o podemos decir que el nemi tiene tres significados, el primero de ellos es estar, que este es el que usted ocupa, por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿qué en ti nemi? usted me dice, ah, no, ni nemi, yo estoy bien, ¿qué en ti nemi? ¿cómo tú estás? o por ejemplo, usted dice, mi casa está en tal lugar, ese es el verbo estar, y existe otro nemi, o otro significado de nemi, que es el verbo haber, o el verbo hay, hay, ¿sí? entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, nemi tamal, hay tortillas, nemi lala, por ejemplo, hay naranjas, entonces, el verbo nemi que estamos ocupando aquí es el verbo haber, el de hay, ¿verdad? donde cocinamos, hay, ¿qué es lo que hay? todo el vocabulario que viene a continuación, ¿sí? existe otro nemi que lo vamos a ver mismo adelante, porque sí tiene tres, el otro nemi es, es para expresar obligaciones, no, no existe el nemi vivir, hemos visto eso en los libros, pero no sé de dónde lo han sacado, seguramente como uno dice, no, 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 Entonces, quizás la gente se confunde, que nemi es vivir, pero es, mi hogar está, ajá, porque, pues, donde está mi hogar, ahí vivo, pero realmente, el verbo significa estar. Estar. Sí. Gracias por esa aclaración. Bien, ¿alguna pregunta con estas palabras? ¿O podemos borrar y pasarnos al cuadrito? Sí. A mí me han quedado dudas de, algunos identificados de los lugares de la casa. Muy bien, sí, sí, ¿quiere que lo repita o tiene dudas así en concreto que pueda decir? Titahuas, Timotita y Xenemi. Por favor. Muy bien, las voy a repetir todas. Dice, Gantitamanat, donde nosotros cocinamos. Gantitacuat, donde nosotros comemos, que sería el comedor. Sí, voy a ponerlas aquí, pero no es que signifique eso literalmente. Gantimaltiat, el baño, donde está la ducha, o donde tiene su espacio donde se baña, vea. En el campo usted tiene un barril, tiene una pila donde se baña, no tiene como tal una recadera o algo. ¿A qué se traduce en sí la palabra? Donde nos bañamos. Ok. Donde nos bañamos. Sí, Gantimushishat, es el baño, ese sí el baño, pero la taza donde usted se sienta, o en el campo, son baños de hoy, le dicen a las cosas. Entonces, Gantimushishat, literalmente, es donde nosotros orinamos. Gantisenemides, donde nosotros estamos juntos, porque generalmente siempre hay un espacio en donde, por ejemplo, si usted quiere hablar con su familia, está ahí, se reúne con su familia, llegan las visitas, y usted se reúne ahí, que en el campo generalmente es en el corredor. Sí, en las casas actuales se tiene un espacio como sala. Sí, Gantimushishat, donde nosotros dormimos. Ok. Y de otras partes de la casa, solo se tendrían que ir describiendo. Entonces, si yo digo, dicen Nemec, y estoy en el campo, me estoy refiriendo más probable al patio de enfrente, o sea, al pasillo, y no necesariamente a una sala. Sí, así es. Generalmente, las personas en el campo se dividen en el, sí, como en, se me fue la palabra, la dije hace un momento, pero, ajá, en el corredor de la casa. El corredor. Entonces, así es, es en el corredor de la sala. En el corredor. Ahí es donde se reciben a las visitas, generalmente en el campo, vea, pero en una casa, ya, en una casa o un apartamento, pues usted ya tiene un espacio donde está su sala. Entonces, puede ser para cualquiera de los dos. es el corredor o también en el patio, porque en el campo así es, en el patio. Sí, 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 así. Entonces, se va adaptando, vea, a los espacios de donde, donde se realizan estas acciones. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, y tenemos aquí el vocabulario, de qué encontramos en la cocina, y mientras están copiando, pues yo les voy leyendo y les voy explicando. Atiluni es un vaso o una taza o cualquier cosa en donde usted tome agua. Atiluni puede ser una botella también, puede ser su, su pachón de agua que anda usted para tomar agua. ¿Sí? Es cualquier cosa donde usted beba. Beba. ¿Sí? Tayic pic es un plato, un trasto o cualquier, bueno, un trasto es aquella cosa donde usted guarda comida, vea, hay gente que le llama topper, hay gente que le llama, eh, de ajilla, comida, entonces puede ser cualquier cosa donde usted ponga comida. Ajá, un plato, un trasto. Cuelpa es una cuchara o es un volteador. Entonces, eh, eh, recordemos que cucharas, tenedores, cuchillos, como tal, así para comer, eh, es algo que se va introduciendo poco a poco, vea. Sí, generalmente usted va al campo, a la comunidad, usted con las manos, le sirven su comida, si le invitan a comer, y así, eh, no le van a dar un tenedor o algo, Entonces, estas cosas generalmente, como les digo, se van introduciendo, poco a poco, vea, el trinche, eh, pero en Oriente todavía usan esa palabra, trinche, para referencia al tenedor. Sí, muy bien, y de dónde viene, justo eso íbamos a explicar, el trinche, no sé si ustedes alguna vez han visto cómo dibujan el diablo, por ejemplo, el diablo siempre lo dibujan con un trinche, ese es el famoso trinche, es un aparato que sirve para el campo, ¿sí? ¿sí? Entonces, lo que hacen los abuelos es que le dicen trinche, trinche, pero el nombre viene de ese, de esa herramienta que se utiliza. Eh, tagutunaya es cualquier cosa que corte, puede ser un cuchillo, puede ser un machete, puede ser un, un cerrucho, puede ser una sierra, cualquier cosa que corte, es un tagutunaya, un náhuatl usted se va a encontrar varias palabras así, que significan muchas cosas, y entonces es más fácil, porque usted se aprende tagutunaya, ya sabe que es tijera, cuchillo, corvo, cachete, sí, cualquier cosa que corte, eh, gúmit, es una olla, gúmit, hit, es el fuego, tatsuyunaya, es el sartén, gúmal, el comal, guauit, en el campo, dentro de la cocina sería leña, sí, porque está el guauit, que es el árbol, da frutos, sí, no da frutos, o el árbol que se cortó, el árbol que se botó, el árbol que se cayó, y pues del cual, en el campo, se convierte en leña. Ahora, a partir de aquí, hay varias cosas que usted dirá, esas cosas son modernas, ¿cómo es posible que tienen nombre en el agua? Y es porque se les busca, de alguna manera, para irse modernizando, el celular, por ejemplo, no existía antes, o ya tiene nombre, lo mismo en Castilla, también en español, esas palabras, antes de que hubieran sido, no existían. Sí, así es, se les busca un nombre, para irse incorporando, poco a poco, a veces en el náhuatl, es un poco más lento, en español, porque, no todas las cosas tecnológicas, llegan a la comunidad, de manera rápida, o no, para todos es accesible, ¿sí? No para todos es accesible, entonces, si no se conoce, si no se usa, no se nombra, ¿sí? Entonces, Tamanalis, por ejemplo, literalmente, diga. Solo, una pregunta, perdónate la clase, los antepasados, digamos, ellos, los antiguos, decían que vivían mejor antes, o viven mejor ahora. Siempre dicen que antes, que antes, sí, siempre dicen, ya no son las plazas como antes, dicen, sí, antes, y es que realmente se vivía, de cierta manera, un poco más sano, vea, también, si lo vemos ahora, hoy, incluso la misma comida, nos daña a nosotros, entonces, antes todo era muy sano, las personas vivían más años, porque no tenían tantos químicos, y tantas cosas en sus comidas, vea, en el campo de eco, aún, siguen conservándose muy bien, en los abuelos, porque, siembran y cosechan lo que consumen, en su mayoría, pues, aunque hoy, ya, ya podemos decir que tienen una dieta, 50 y 50, vea, pero, pero en su niñez, todavía, ellos crecieron así, hay abuelos que tienen 84 años, y, están más genéticos que usted y yo, vea, caminan más que usted y yo, en el campo, entonces, eh, es por cómo, cómo crecieron, vea, cómo fue su niñez, es cierto, hubieron muchas, muchas como limitaciones, por así decirlo, pero, pero, pero la calidad de vida, podemos decir, o la salud, era un poco mejor, tamanalis, es una palabra que describe, lo que se, lo que hace el aparato, la terminación lis, es porque es un objeto, es una cosa, esa es la terminación lis, por eso es que usted va a ver varios lis, entonces, cuando decimos, tamanalis, estamos diciendo un cocinador, que es lo que hace el estufo, tecegalis, un enfriador, que es lo que hace la refrigeradora, un moledor, que es lo que hace la licuadora, muel, las cosas, ¿sí? Tamastien, una pregunta, ahí dice, eh, tatunialis, horno microondas, y cal, galti, horno, ¿se podría entender como horno artesanal? Sí, sí, ya vamos a explicar esas palabras, cabal, patunialis, literalmente, quiere decir, un calentador, sí, porque en un horno microondas, usted calienta sus alimentos, y galti, se divide en gal, que es caza, y tit, que es fuego, los hornos tradicionales, como ya decía la compañera, o por ejemplo, donde se quema las ollas, donde se quema, o donde se, por ejemplo, se hace pan, en el campo se suele tener como un cuartito, ¿sí? Donde se coce también, podría ser, los ladrillos, los ladrillos, así es, sí, así es, y donde se hace el pan, las quesadillas, sí, también, o lo que le llamábamos, el polletón, que era un lugar, donde se ponía, se cocinaba, no sé si conocieron, el polletón, pero galti, tiene que ser cerrado, tiene que ser así, como por ejemplo, así, el horno, el horno, puede ser, redondo o cuadrado, nada más, ajá, tiene que quedarse atrapado, el fuego, sí, y en el caso, ese que yo digo, el polletón, que era donde ponían las ollas, y había una plancha, que tenía unas, le ponían una plancha metálica, le ponían, eh, una tapaderita también, y ahí sobre eso ponían, quitaban la tapadera, y ponían las, las ollas de barro, o los, donde hacían la comida, ¿cómo se llama eso? bueno, en ese caso, pudiera ser un tamanalis, pero en el campo, recuérdese que, eso que me está hablando usted, es algo moderno, porque en el campo, lo que se ocupaban, eran los tenamastes, eso es el agua, es el mismo, el mismo tenamastes, el mismo polletón, ah, al menos en el occidente, aquí en occidente, si conocemos, polletón, el tenamaste, es el tenamas, tenamas, se llama, tenamas, así como en español, lo decimos tenamaste, pero sin el té, es en agua, ajá, sí, ese es el tenamaste, si algunos lo montaban sobre, si algunos lo montaban sobre, hacían de lodo, y ponían el comal ahí, de, de, ¿cómo se llama? de castillo, de bambú, de madera, cualquiera, sí, sí, ajá, sí, se fijaban las tres piedritas, exacto, sí, sí, eso sí, va, gracias, nos quitan a ver mi polletón, cualquier rato, vaya, entonces, esto es prácticamente, donde se pone el comal, eh, sí, el tenamas, por ejemplo, ajá, se ponían como unas piedras, o una estructura, para poner las ollas, los comales, eh, porque se cocinaba con leña, o se cocina con leña, sí, eso es el tenamas, el tenamas, y lo que ahora le ponen, es un treve, en vez de, treve, en vez de piedra, ajá, una estructura metálica, sí, sí, en el libro que usted nos mandó, eh, estaba muy lindo, y, ese señor, el escritor, que era como europeo, no sé, mencionaba un, aquí la gente dice, tiene un mueble de cocina, que es redondito, decía, así, eh, y cuelga de algo, entonces, y le ponían como, como, como se llama eso, de morro, boca abajo, para que las ratas no bajaran, así, ¿cómo se llama eso, Tamasiano? Pero no es algo que, no, es algo que se cuelga, sí, es, 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 nosotros le llamamos yagual, como el yagual, yagual, el que usan las señoras para ponerse en la cabeza y ponerse el guacal o el canasto, pero también mi abuelo guardaba comida ahí en el, en el yagual, que era una cosa redonda y colgaba del techo, tapezco, el tapezco era, era más largo, ajá, el tapezco era largo, sí, como una cama también, sí, el tapezco como, era como una, como una mesa donde se guardaban las cosas, vea, pero redondo, así como dice la compañera, no sé, porque a mí lo que se me ocurre era, el tapezco en la agua se llama tape, con che, que también servía para guardar cosas, usted lo guardaba, lo ponía en alto para que no llegaran los ratones, y guardaba usted ahí su comida, sí, colgaba del techo, sí, probablemente eso es, el tapezco, era, era como una canastita que se le ponía algo redondo arriba, todavía se usa en el campo, aquí en Santa Ana, y es, y es específicamente así para protegerlo de los roedores, como decía la compañera, sí, para mí es el tapezco, sí, sí, el tapezco, sí, bien, tenemos aquí, por ejemplo, el rayador, el puertón, el tostador, que literalmente eso es lo que quiere decir, tostador, pelador, tawaguanales, es el rayador, entonces, bueno, me dicen enemigas y podemos avanzar, entonces rayador, ahí es, la cosa que raya, cosa que raya, así es, sí, es un objeto rayador, es como, lo que le decimos, pichancha, le llamamos también, al rayador, el rayador, es donde se raya, eso para, para, para echárselo a las papas fritas, o algo así, ese es el rayador, se le llama pichancha, 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 puede ser lenta, puede ser lenta, que puede ser lenta, yo soy de Santa Ana, de Santa Ana, sí, es la primera vez que oigo el nombre también yo, bien, seguimos, vamos ahora con la palabra, a conocer un poco más de vosotros, vocabulario, tenemos ahora, eh, naga, es carne, sí, carne, y vamos a conocer también, sobre los itáguil, itáguil, fíjense que en náhuatl, es todo aquello, que la, la naturaleza nos da, en náhuatl, esto es muy bonito, eh, porque la palaí, que tiene al principio la palabra, le da crédito, le está agradeciendo, a la cosa, que lo produjo, sí, es ahí, es porque, porque el fruto, itáguil en sí es fruto, solo itáguil, pero en náhuatl usted no puede decir solo itáguil, y ya, porque eso es muy castellano, eh, lo que usted dice en náhuatl es itáguil, sí, es ahí, es porque le pertenece, le pertenece, o le perteneció a un árbol, un árbol le dio ese fruto, una planta le dio ese fruto, la tierra le dio ese fruto, entonces en náhuatl usted dice itáguil, de cierta manera, para recordarle a usted, que usted está comiendo, y porque una planta produjo eso, porque la tierra lo produjo, porque un árbol se lo dio, entonces, eh, es una palabra bien, bien interesante, vea, la i, que no hay que quitársela, porque es itáguil, fruto, y puede ser cualquier tipo de fruto, puede ser una fruta, una verdura, una hortaliza, un tubérculo, eh, cualquier cosa que haya nacido de un, de, de, de la tierra, vea, de la tierra o de una planta, sí. El fruto de algo, el fruto de algo, el resultado, el resultado de una siembra. Sí, así es, y tenemos en la parte amarilla, algunos, algunas, algunos alimentos que son, en semilla, eh, solo ish, es semilla, si usted a ish, le pone un posesivo, recuérdese cuáles son los posesivos, mi semilla, y, tú, angu, y, significa, ojo, cuando usted le pone posesivo, significa, ojo, si usted no le pone posesivo, significa, semilla, el elote, eh, son nombres que el náhuatl le ha dado al español, vea, el sinti, es el, es la mazorca, tawiyal, es el grano de maíz, eh, el frijol, el arroz, que el arroz, no es originario de acá, es asiático, pero, como es algo que se consume muy a menudo, si, si, se le pone un nombre, aquello que no es de acá, pero, se consume con frecuencia, se le pone un nombre, ah, tenemos ahora, todo lo que está en verde, son algunas hierbas, que son comestibles, por ejemplo, tenemos el gilit, que es el chipilín, el mazagilit, que es el oroco, mazagilit literalmente quiere decir el, el, el chipilín venado, si, algunos abuelos dicen que lleva la palabra mazat, que es venado, porque donde hay el oroco, huele a venados, o porque el oroco parece en los cuerdos del venado, como sea una descripción, eh, el berro, achigilit, el alcapate, fíjense que esto es bien interesante también, porque hay dos nombres para el alcapate, y en castellano, en español, usted también usa, dos nombres, porque hemos tenido estudiantes, por ejemplo, que son de una parte del país, y otros que son de otra, y me dicen, ¿qué es el alcapate? es el alcapa, en el mismo El Salvador, algunas, algunas personas le dicen alcapa, y otros le llaman alcapate, ¿sí? Entonces, en la web también, existen abuelos que, que ocupan nombres diferentes, algunos le llaman alcapa, y otros le llaman agapasti, ¿sí? Que de hecho, en su nombre se puede ver, que es algo medicinal, ¿sí? Pasti es medicina. La mora, con la que hacemos las sopitas, no el fruto, es haralchichi, ¿sí? Y tenemos cualquier hierba aromática, en El Salvador, hacen manojos de olor, que lleva hierbabuena, lleva apio, cualquier hierba aromática, pues se le llama, haralcucutura, haralcucutura. ¿Cuál es la función de haral, ahí? Haral, es una hierba, haral es hierba. Ok. Sí. Y tenemos ahora, vámonos con las carnes, que están en rojo, la palabra naga, es carne, naga, naga. Ahora, la palabra inagayu, es carne de, ¿sí? Cuando usted ocupa la palabra naga, es porque solo está diciendo carne, en general, pero cuando usted ocupa la palabra inagayu, inagayu, está diciendo carne de, por ejemplo, si usted quiere hablar de la carne de res, usted dice, inagayu, ¿sí? Carne de res. Si usted quiere hablar de la carne de la gallina, o del pollo, usted dice, inagayu, puyu, o tiklan. Si quiere hablar de la carne de cerdo, usted dice, inagayu, guiyamed, ¿sí? No puede decir usted, nagaturu, no se puede, usted tiene que decir inagayu, más el animal, del que proviene esa carne, ¿sí? Es necesario, decir, inagayu, para referirse, al, a lo, a lo que produce el mar, pescado, a maricos. Sí, se puede decir por, sí, de hecho, inagayu se ocupa incluso hasta para lo que se come de las frutas, inagayu es eso que se come del animal, que en los animales sería la carne, en las, en las frutas también es la carne del, 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 del fruto. Bien, tú, Urú, no sé, bueno, antes de continuar con las carnes, ¿se entiende la diferencia entre nagat y inagayu? Eje, sí. Muy bien, tenemos ahora la palabra turu, que es res, usted dirá, pero turu suena mucho a toro. Sí, les cuento que, eh, los animales, como todas las reses, fueron traídas, sí, las vacas, los toros, los caballos, o las bestias, fueron traídos por los españoles, sí, entonces, por esa misma razón, el nombre solo se deforma, vean, todo pasa a ser, turu, porque no es un animal nativo de aquí, lo mismo con las aves de corral, los pollos, las gallinas, los gallos, pues como no son de acá, lo que hace es deformar el nombre, pollo, hace ser puyo, porque no es un animal nativo de acá, y la, a la gallina, que es la más útil en el campo, si se le pone un nombre, porque, no sé si usted sabía, pero por ejemplo, si usted tiene una granja de pollo, usted puede tener una docena de gallinas, y un gallo, un gallo es suficiente para, para la granja, ya, pero, ¿por qué es más útil la gallina? Porque la gallina, es buena, para el consumo, la gallina pone, ajá, y la gallina, pues, a veces pone, para vender los huevos, a veces pone, para reproducir la granja, entonces, es más usado, por eso es que a la gallina, si se le llama, Gijlán, Gijlán, es el cerdo, los cerdos comunes, que hoy conocemos, no son nativos de acá, existía el famoso, puche de monte, que era una especie, como de jabalí, ¿sí? Entonces, ese era el verdadero Gijlán, pero ahora, como el jabalí, o el puche de monte, casi se ha desaparecido, los que más abundan, que son los cerdos comunes, los que conocemos ahora, pues, ellos heredan, el nombre de guiambio, ¿sí? Y michin, es el pescado, de cuisij, el cangrejo, y chagalí, es el cámaro, ¿alguien está con los cámaros? Está un, el tepemechin, que es un pez, sí, sí, así se llama un agua, tepemechin, ¿qué se llama? Tepemechin. Sí, tepemechin se llama, sí, es el, el, literalmente, es el pescado, el pez del, del cerro, dicen, de la montaña. O sea, el pez de agua dulce. Este, sí, tiene que estar, como en un río, ajá, de plano, hay alguna, algún cerro, o algo cerca, donde ellos se encuentran. Ajá. Con respecto a eso, por ejemplo, peces hay un montón de nombres, entonces, eso lo podemos preguntar mañana en la asesoría, porque hay un montón, vean, de, de nombres de, de peces al escoger. Entonces, aquí estamos, en general, el pez en general, pero sí hay varios animales que tienen, varios peces que tienen su propio nombre. Bien, seguimos, y vamos aquí con otros frutos. Tenemos, usted va a ver, está viendo, si todo el mundo se dio cuenta, que hay varios nombres, que usted dice, es igual a como se dice en náhuatl. ¿Y por qué es? Porque el náhuatl, le dio estos nombres al español, ¿sí? Al idioma español, al castellano. ¿Por qué? Porque cuando vienen los españoles, dicen, es la primera vez que vemos esto. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, ellos le dejan el nombre que los nativos, es decir, nosotros, le dábamos a estas cosas. Y recordemos que el náhuatl fue un idioma muy importante, idioma que se habló desde el sur de Estados Unidos, hasta Centroamérica. ¿Sí? Entonces, prácticamente fue un gran imperio, el náhuatl. Entonces, por esa misma razón, se deja el nombre que ya tenía ese fruto en náhuatl. Ayú, como dicen los abuelos, dicen ayut, que es el famoso ayute. Eschut. Esto es bien interesante. Los españoles hasta el día de hoy no pueden pronunciar la SH. ¿Por qué? Porque la SH no formaba parte del alfabeto en castellano, ni forma parte en la actualidad. Entonces, si usted alguna vez habla con algún español, póngale atención, por ejemplo, cuando dicen sushi. O por ejemplo, cuando, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, esto todos lo escucharon, de lo de Shakira y Piqué. Entonces, cuando hacían noticias o algo sobre ellos, ellos no dicen Shakira, ellos dicen Sakira, o algo así, un sonido extraño. Pero, esto es porque ellos no están acostumbrados a este sonido, porque no pertenece al español, y por lo tanto, buscaron una forma de cambiarlo. ¿Sí? Para ellos era muy complicado decir SHUT. Entonces, las SHs pasan a ser J. Entonces, ellos terminan diciendo SHUT. Y con el paso del tiempo, nosotros terminamos diciendo SHUT. Esto es con todas las palabras que en náhuatl tenían SH. La palabra más famosa es MÉXICO. ¿Sí? En náhuatl es MÉXICU. MÉXICU. Y, pues, los españoles, como uno podía decirle SH, terminan diciendo MÉXICO. ¿Sí? MÉXICO. Entonces, ahora decimos MÉXICO. Entonces, son, es como ha ido evolucionando algunas palabras que el náhuatl le ha dado al español. Tenemos TUMAT, tomate, solo se le cambió la O y le agregamos una E. AHUÁGAT es el aguacate. No sé si usted se ha fijado, pero, por ejemplo, solo donde se habló náhuatl, el territorio náhuatl, se le dice aguacate al aguacate. En Sudamérica le llaman palta. En Europa creo que también le llaman palta. Entonces, solo se le llama aguacate donde hubiera un aguablante. ¿Sí? CHIL es el Chile. CHILTEKPIN, el famoso CHILTEKPIN, aquí vamos a dividir los chiles, porque hay chiles picantes y si es un chile picante, usted le dice CHILTEKPIN, ¿sí? Y ahora, a los famosos chiles verdes, en El Salvador les decimos CHILE VERDE, a los chiles pimientos, ¿sí? Que también en otras partes le llaman CHIL DULCE. Entonces, este es el CHIL SUPELEK. CHIL SUPELEK, que es al que le llamamos chile verde o a los que le llaman normalmente también pimientos. CHILES PIMIENTOS. ¿Sí? GAMU, GAMU, es la yuca, GAMU CHILTEK, es el camote. La papa es TALGUENZIN, pero realmente la palabra TALGUENZIN significa o se podría ocupar como un tubérculo. ¿Qué es un tubérculo? Es aquello que nace debajo de la tierra, las raíces, como por ejemplo la yuca, la papa, el pavote, la zanahoria, la zanahoria también, la zanahoria puede ser un TALGUENZIN. Entonces, si nace debajo de la tierra, es un TALGUENZIN. Rábanos. Los rábanos, el ñame también, el ñame es algo bien único de Santo Domingo, fíjense, yo sé ahí lo he probado. Según entiendo, en Sudamérica todavía el ñame es muy común y los abuelos de Santo Domingo siembran y cosechan pero solo para consumir, no lo venden. El ñame. El TALGUENZIN es entonces algo que nace de la tierra. Por ejemplo, hay abuelos que no se complican y en lugar de decirle yuca le van a decir TALGUENZIN, en lugar de decirle camote le van a decir TALGUENZIN, en lugar de decir papa o zanahoria le van a decir TALGUENZIN, porque al final es algo que nació debajo de la tierra. Por ejemplo, la zanahoria, la zanahoria no es originaria de acá. entonces, entonces, el abuelo me llama TALGUENZIN, por ejemplo, ACHIYU, ACHIYU TALGUENZIN, ¿sí? Una cosa que nació de la tierra organizada, para no complicarse, pero se le ha buscado un nombre en agua y se le ha puesto SHUCHIGAMU, literalmente sería como una yuca que florece, porque parece yuca, crece como yuca, pero, crece, ¿sí? Tenemos el pito, que es lo que se le echa a los tricoletas, que sería la flor, el del árbol, del pito, entonces, eso es el bulegueme, que usted le echa a los tricolitos, que rico, el, el, la caña es el uat, el plátano, la caña de azúcar, caña de azúcar, ua, el plátano, tula, y para el huizquil no hay un nombre en específico, los abuelos lo describen y lo llaman de diferentes maneras, hay abuelos que dicen huizquilit, ¿sí? que es el nombre del que viene huizquil, hay otros abuelos que le llaman huizsayu, que literalmente sería como un ayote espinoso, el huizayote, y el sunayu, que sería como una, porque parece un ayote con cabeza, una cabeza de ayote, huiz, huizsayu, entonces el huizquil tiene sus tres nombres, cada abuelo, pues lo, lo describe, porque los tres nombres prácticamente como una descripción de lo que, de lo que es ese fruto, amigas, 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 en muchos idiomas, menos en italiano, que es pomerino, y aguacate, en otros idiomas europeos, lo sacan de la palabra aguacate. Qué interesante. Hola, hola. Compartir, diga. Tomaistiani, en primer lugar, disculpas, porque entré bastante tarde, soy Salomón Canales, venía de trabajar y no salía tiempo, pero ya me incorporé hace casi 25 minutos. Y lo otro que me llama la atención, con la cuestión del kilit, el kilit, ¿cómo le digo? Yo he oído, aunque aquí dice kilit, que es chipilín, pero, pero, ¿aló? Sí, diga, diga, lo estamos escuchando. Pero yo le escuchaba a algunos, a algunos abuelos, que le llaman kilite, le llaman kilite, a cualquier verdura. Kilite es cualquier hoja verde que se pueda comer, por eso es que todas las hojas verdes que están acá, el mazaguilit, llevan guilit, guilit, el chipilín, achigilit, las hierbas comestibles son guilit, eso es lo que significa guilit, realmente, las hierbas que son combustibles. En El Salvador, como no comemos kilite, como en México, que sí existe el kilite y que es consumido, entonces, el principal kilite, la principal hierba verde que nosotros comemos en El Salvador es el chipilín, entonces, por eso lo adoptan como chipilín. hola, hola, nosotros comíamos los cojoyos o los tiernitos del pito, la hoja, ese es el que le decíamos kilite, pero también le llaman kilite a la punta de la, de lo loco, de la, de la planta de lo loco, le llaman kilite también. Es que, igual, ¿verdad? Aquí, los cojoyos de pito se lo echan a la sopa y vayan y corten los kilites. Sí, de frijoles. Y a eso le llaman kilite. Exacto. Pero también, si ustedes averiguan, hay una planta que se llama exactamente kilite. Ajá, sí, entonces, es, es, es complicado, pero en agua, realmente, lo que se le llama kilite es aquello verde comestible. Las hierbas deben ser comestibles. ¿Todo bien? Sí. Y en el caso del, ¿qué es lo que se llama ahí? Del cacahuate. También tiene nombre en agua, el nombre del cacahuate es nombre en agua, gaga, 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 la gente le dice. Lo vende como maní y es el cacahuate. Sí, sí, en agua es, es igual, al cacahuate, cacahuete, le dicen los abuelos. Gaga, 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 bien, tenemos ahora la comida que ya está cocinada, es tamaltamentuga, taco altamentuga, que significa comida cocinada, comida ya hecha. Es decir, que vamos a hablar de algunos platillos que ya están preparados. Vamos a comenzar con la pupusa y vamos a comenzar rompiendo muchos corazones aquí, porque muchas personas dicen que la palabra pupusa viene del náhuatl y resulta que no, en el náhuatl la pupusa se llama bugumutzin, pero recuérdese usted que en El Salvador no solo existió el náhuatl, existieron otras lenguas originarias. De hecho, hace un par de años yo leí un artículo donde decían que de dónde podría venir la palabra pupusa y muchos decían que podía venir de otros idiomas e incluso hay una teoría que dice que puede venir de los pueblos afros en El Salvador. Yo esa teoría no mucho la creo porque sí se han encontrado registros en donde los españoles hablaban sobre la alimentación de los pueblos náhuatl y entre ellos describían que había una especie de tortilla con relleno. Entonces, ya se hablaba de la pupusa desde hace mucho tiempo y recordemos que los pueblos afros vienen junto con los españoles, que venían esclavizados con ellos. Entonces, en el náhuatl llamamos bugumutzin a la pupusa. ¿Está mal? Perdón, perdón, no, perdón, no, mi abuelo, mi abuelo él decía las pucsas, por decir las pupusas, pero antes las hacían, la tortilla la doblaban por la mitad y quedaba como una forma de media luna. Esa era la pucsa, que solo la hacían con frijol. Sí, pucsa. Sí, pucsa. Quizás porque, pucsa, en náhuatl el verbo me suena a pucsúa, que es amontonar, cuando se amontona algo, pucsa. Posiblemente que en náhuatl. Porque comían los frijoles. Amontonábamos los frijoles, el queso, tal vez. Sí, pero el nombre en náhuatl es bugumutzin. Bugumutzin, ese es el nombre que tiene en náhuatl. Vea, sería de averiguar si la palabra pupusa como tal no le pertenece a Lenka o algún otro idioma que haya existido en El Salvador. Pero si tiene nombre en náhuatl es porque esta comida ya era parte del territorio. De eso sí no lo vamos a negar, vea, que es una comida del territorio, pero que su nombre pues no proviene del náhuatl. Tenemos la palabra, ah, otra cosa también, dentro del artículo que yo les estaba mencionando, mencionaban que las pupusas pudieron haber sido traídas o hechas por los pueblos afros. La idea en sí a mí no me convence, pero entre las cosas que ellos aportaban es que, por ejemplo, las pupusas antes no tenían queso. Sí, ahora les echamos queso y el queso fueron traídas, fue traído con los españoles porque ellos traían las vacas. Sí, y lo mismo con el repollo, el curtido, el repollo no es originario de acá. Entonces hay ciertos elementos que es cierto, son modernos, pero yo considero que probablemente antes era la pura masa con el frijol. Todo lo demás se le fue agregando poco a poco. El tamal son las tortillas. Esto es bien curioso porque la gente se confunde al principio. Tamal y el acento van a primera sílaba. Tamal es la tortilla. Ahora, usted dirá, si tamal es tortilla, ¿cómo se llaman entonces los tamales? Los tamales van a depender de que sean. Aquí hemos puesto los dos más básicos, pero tamales hay muchísimos. También de eso podemos hablar con Nancy Insista y el Taxi mañana. El tamal de elote se llama en la hua Chulpuch. Chulpuch. Y el tamal, los tamales, actualmente, todo tamal que tenga un relleno se llama nagatama. Si el tamal trae carne, pollo, res, cerdo, si trae azúcar, si trae frijol, si trae lo que traiga, si trae relleno, es nagatama. ¿Sí? Aunque por su nombre, antiguamente solo debió haber sido usado para los tamales que se rellenaban con carnes. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar hablando de rellenos. ¿Cómo especificamos que algo tiene un relleno? Por ejemplo, tenemos la palabra gugumuchin, que es pupusa. La pupusa, ¿sí? Nosotros en español decimos, ah, yo quiero una pupusa de frijol, de queso. Pero en náhuatl, eso es incorrecto. En español, de hecho, hablamos mal. ¿Sí? No es de queso. Porque si no, la pupusa tendría que estar hecha de queso y no de maíz. ¿Sí? Entonces, en náhuatl se dice iwan, con, porque el relleno lo lleva adentro. Es una pupusa con relleno. Entonces, iwan, entonces usted, por ejemplo, dice, si es de frijol, iwanet, pupusa con frijol. Y, por ejemplo, si quisiéramos decir queso, que el queso está aquí en esta misma presentación, le decimos tishtipuye, claro. Pupusa con frijol y queso. Entonces, el iwan lo ocupamos como con, y el guan lo ocupamos como una i, ¿sí? Pupusas con frijol y queso. ¿Sí? Ahora, si podamos que fuera una pupusa de loroco, ya vimos que eso está mal dicho, ¿verdad? Sino una pupusa con loroco, como, como diría, iwan, iwan, mazaguili. Yo le digo. Ahora, iwan mazaguili. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hablar de un nagatamal? Un nagatamal de pollo, ¿sí? ¿Cómo diríamos un tamal de pollo? Nagatamal iwan tiflan. Iwan tiflan, ajá, o pollo, ajá. Iwan tiflan sería un tamal de gallina, ¿sí? Un gallino. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos los rellenos de las cosas. O sea, que la de chicharrón, yo puedo decir, gugumusin iwan guiame. Iwan guiame, así es, con cerdo. Así es. Sí. Muy bien. Bien, vamos a avanzar. Y tenemos ahora, aquí algunos otros platillos. Tenemos el utashkal, que sería la rigua. Alguien está rayando. Vamos a pedir que lo deje de hacer. Tenemos el utashkal, que sería la rigua. El chilayo es una sopa tradicional de izalco. Solo se hace para festividades especiales. En español se le llama chilayo. En náhuatl es chilayo. El tishti supelec. Con esto. Tishti supelec. En náhuatl, tishti es masa. Masa, la masa con la que se muele el maíz. Y lo que queda de eso es el tishti. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo tishti supelec, es porque es una masa dulce. Y recordemos que los panes dulces, todos los panes dulces, vienen también junto con los españoles. Porque viene el trigo de allá y nos enseñan a hacer ciertos tipos de panes, con el trigo. Entonces, nosotros ahora comemos que es semita, que mapas, que conchas, que novias, que peperechas. Todo eso en náhuatl es tishti supelec. Entonces, no es que tenga un nombre cada uno de esos panes, sino que como para hacer esos panes se prepara una masa dulce, todos los panes dulces o todos los postres se llaman tishti supelec. Un pastel de cumpleaños es tishti supelec. Las donas, tishti supelec. ¿Sí? Cualquier pan dulce, tishti supelec. La semita, todo. Todo, todo, todo. Sí, todo el pan dulce. Ahora, las galletas también tishti supelec. Porque están hechas con una masa dulce. Primero, antes de hacer el pan, fue una masa y fue dulce. Tishti puyek es la palabra tishti. Sabemos que es masa, ¿verdad? Entonces, puyek es salado. Masa salada es el queso. Porque recordemos que el queso también fue traído por los españoles, porque ellos traían vacas y ellos nos enseñaron, de cierta manera, a consumir, ¿verdad? Los lácteos. Porque los lácteos no eran originarios de acá. Entonces, tishti puyek es el queso. Y aquí hay algunas formas de cocinar huevos que ustedes se pueden ir guiando por la imagen. Porque a veces yo les digo de una manera y me dicen, no, yo le digo así. Entonces, pero por la imagen usted se puede guiar. Tishti es huevo. ¿Sí? Vemos el cital tishti, que yo le llamaría huevo estrellado. Usted probablemente lo conoce con otro nombre. Tishti tacoahua es el huevo duro. Huevo duro. Tishti tatsuyunti. Este es aquel huevo. Aquí hay dos tipos de preparación. El... Sí, hay muchas personas que le llaman huevo picado, huevo revuelto, huevo frito también. El tishti tatsuyunti es aquel huevo en el que usted solo revuelve el puro huevo. ¿Sí? Le queda huevo picado, huevo revuelto. ¿Sí? Ahora, si usted comienza y corta chile verde, tomate, cebolla, y lo prepara, y lo revuelve también, entonces ahí ya sería tishti. ¡Mumusu! ¡Qué rico! Es según la preparación. Sí. Texisti tupitamanti, nosotros le llamamos huevo tibio, ¿verdad? Pero puede conocerlo usted como otro nombre. Y texisti tupunti, texisti tupunti, usted, hay personas que le llaman huevo en torta, torta de huevo, ¿sí? Entonces es así como usted lo está bien. Omelette le llaman también. Es según como usted lo llame, puede copiarlo. Bien. ¿Nemiga? ¡Nemiga! ¡Nemiga! Bien, seguimos. Tenemos aquí algunas palabras que son, la pregunta dice, ¿cómo hacemos la comida? Entonces vamos a hablar de algunos tipos de preparaciones que tienen las comidas o los alimentos. Voy a pasar a asistencia de una sola vez, entonces están pendientes de responder. Les voy a dar una oración y usted se queda trabajándolo y después lo van diciendo. ¿Elisabeth del Rosario está? ¿Elisabeth del Rosario está? ¿No? ¿Está Úrsula? Sí. Úrsula, como diríamos, se queda pensándolo y después me lo dice, como diríamos, por ejemplo, pescado crudo, que pudiera ser la descripción para el sushi, o un pescado que no lo pusieron bien, ¿verdad? ¿Sí? Vamos con Dinora. ¿Qué viene de mamá? Ah, algo más como indicación. El adjetivo se coloca antes de la comida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted dice tamanti y la cosa. ¿Vayan de mamá? ¿Sí? Vamos a silenciar, voy a silenciar micrófono, permita. Vamos a activarlo solo cuando tengamos alguna participación, porque se oye mucho ruido de ambiente, ¿sí? Dinora, la palabra para usted sería, como decimos, por ejemplo, como decimos, tamanti, además de ser cocido, también es zancochado. Nosotros decimos el zancochado. Casi no decimos cocido. Entonces, ¿cómo diríamos, por ejemplo, papa zancochada o papa cocida? ¿Qué deseo? Ok. Tenemos Miguel Ángel. ¿Está Miguel Ángel? Sí. Miguel Ángel. ¿Usted nos ayudaría a decir, por ejemplo, pescado asado? Gracias. ¿Jade Gabriela está? ¿Jade Gabriela no está? ¿Salomón Ernesto está? Por aquí estoy. Muy bien, Salomón. La oración para usted sería, tortilla tostada. Iris Janet está. No. Claudia Patricia está. Sí, estoy. Muy bien, Claudia, su oración sería, tortilla quemada. Bueno. Cuauhtín, su oración sería, papa frita. Dios. Papa frita. Rosario Beatriz está. ¿Está? Rosario Beatriz. No está. Lenny Alexandra está. No. Katia Yesenia está. Iris Mejía está. Hola. Katia o Iris, perdón. Ajá. Iris Mejía. Iris Mejía. Muy bien, Iris. Iris Mejía. Su oración sería, entonces, pollo dorado. Ok. Sería, Yanira Margarita está. Sí, estoy. Hola. Sí, solamente que voy por carretera y por momentos se me van a comer, pero sí aquí estoy. Muy bien. Yanira, entonces, su oración sería, fricol molido. Raúl Omar está. Por acá está, y Tamastiane. Raúl, su oración sería, bien, con la última palabra, y Ayu se ocupa tanto como para sopa, como para jugo. Si yo le pongo una fruta, es jugo, y si yo le pongo un animal o una hierba, es sopa. Entonces, Raúl, su oración sería, sopa de chipilín. Claudia, Sofía, ¿está? Voy a silenciar el micrófono, que hay mucha interferencia. Claudia, Sofía está. Fiorela está. Fiorela. José Antonio está. Sí, aquí estoy. Antonio, muy bien. José, su palabra sería, sopa de mora. Cirilo está. Cirilo. ¿Duglas está? ¿Duglas Torres? ¿Géisel Ochoa está? Cirilo, sí. Ah, muy bien, Cirilo. Usted diría, por ejemplo, sopa de cangrejo. ¿Géisel Ochoa o Douglas está? ¿Ariana Fuentes o Gloria González está? Eje, Mariana. Mariana, muy bien, Mariana, su oración sería, jugo de zanahoria. Bien, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Ya respondieron doce personas, pero hay dieciocho conectados. Dígame. Yo, a mí se me había perdido el internet, porque había salido a traer a mi hija a la escuela, pero ya vine. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Beatriz. Beatriz, vamos a ver, pregúntame, ¿cuál es su otro nombre? Rosario Beatriz. Sí, vamos a ver. Yo estoy conectado dos veces porque en uno no tengo audio. Ah, muy bien, está bien. Bien, ¿alguien más a la que tal vez me haya saltado o no haya podido responder? No. No. Pero sí hay más conectados de los que. Y fíjense que, ah, muy bien. Es bien importante que ustedes respondan cuando se les pregunta, porque fíjense que, pues, usted puede enfrentar como máximo tres veces por cada trimestre. Entonces, imagínese si usted se conectó, pero no respondió, usted no va a avanzar al siguiente nivel, aunque haga tareas, haga exámenes, se conecta a las clases. Si no respondió, pues, no, no aparece y pues no cumple con los requisitos. ¿Sí? Para avanzar. ¿Qué me ha pasado a mí en las dos clases anteriores que he entrado demasiado tarde por mi trabajo? Es una cosa. Entre tarde siempre digan, para, al final, para agregar la asistencia, lo importante es que entren. Sí. Siempre recuerden. Bien, vamos a comenzar así. Los que lo tengan, por favor, lo van diciendo. Sé su oración. Vamos rapidito, porque vamos un poco atrasados. Talhuetsin, no, talhuetsin y talzuyunti. Papá Tritza. Sí, de esa forma es más calcada. Generalmente en náhuatl se diría al revés. O sea, no está mal decirlo así, pero es una forma más castellanizada. En náhuatl diríamos tatsuyunti talhuensi. ¿Sí? Primero el adjetivo y después el sustantivo. ¿Quién más? Ok, y sería tatsuyunti o sería italsuyunti. No, tatsuyunti nada más. Solo el puro adjetivo. Tatsuyunti. ¿Quién más? Tamaishiani y Puyuhi. Sí, sí. Diga, diga. Diga, compañera. No, pregúntese. No, yo le quería preguntar es que como yo me había salido de la clase, si Puyuhi y Iaju y ay, ¿cómo se dice esa palabra? I Iaju Iaju Puyuhi Iaju sería. Iaju Puyuhi. Primero va la palabra que ustedes están viendo acá. Todas estas van primero. Shushu, Wig, Tultiaga, Tatis, Iaju. Va primero y después va la cosa. Ajá. Iaju Puyuhi. Sopa de Puyuhi. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Netamanti Talguensin. Talguensin, ajá, la papa sancorchada, papa cocida. Netamanti, Netamanti Talguensin. Sí, muy bien. ¿Quién más? Michi Iaju Gilit. Iaju Gilit, ajá, sopa de Chipilín. Sí, sopa de Chiquilín. Iaju Haram Chiquilín. Chiquilín. Ajá. Sopa de mora y sopa de cangrejo. Muy bien. Iaju Tecuísic. Sopa de cangrejo. Ajá. Tultiaga. Chiamantus tamal. Chiamantus tamal de tortilla tostada. Vamos, vamos. Ixigal Mishin. Ixcal con K. Tishcal Mishin. Sí, Mishin con Che. Mishin. Chuchuic Mishin. Chuchuic Mishin. Ajá. Muy bien. Cezcado crudo. Bien. Voy a silenciar porque hay mucha interferencia. Diga, diga, diga. Adelante. Tata Tata tamal. Ajá, tortilla quemada. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, ¿se oye? Ajá, sí. Tultiaga Puyush. Ajá, un pollo dorado. Doradito. Bien, ¿alguien más o avanzamos? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a continuar y vamos a continuar con las bebidas. Paltiguni. Paltiguni son las bebidas, ¿sí? Para tomar, dice. La palabra bebida en náhuatl no existe porque existen varios verbos para beber en náhuatl. Va a depender si usted bebe licor, si usted bebe agua o si bebe algún jugo. Entonces, como tal, no se puede nombrar bebida como en español que decimos bebida y pues nos imaginamos algo que tomar. En náhuatl pues decimos para tomar porque estas cosas están hechas para beber. Tenemos acá algunas bebidas, las principales. El atul es el atol y el atol se llama así porque viene de at que es agua y ulin porque es movimiento, mover. Cuando usted está preparando atol sabe que usted no lo puede dejar de menear mucho tiempo porque si lo deja de menear se pega, ¿sí? Entonces, por eso es un agua removida. Atul chilate es el chila. Atzupele que es cualquier fresco siempre y cuando usted no diga el sabor. Puede ser un fresco natural, puede ser una soda, puede ser un energizante, puede ser cualquier bebida enlatada o embotellada, ¿sí? Atzupele quiere decir agua dulce, ¿sí? Si es algo dulcito lo que usted va a tomar es atzupel. Chugulat es el chocolate, puede ser en tableta, puede ser en agua, en bebida, chugulat. Y la palabra tutum es o se ocupa para los cafés y para los té. Una consulta. Diga. Referente a chugulat. Sabemos, chugulat es chocolate, pero yo había averiguado la razón de el chugulat que también lo tomaban como amargo y decía yo ha de ser cierto porque sin azúcar el chugulat es amargo. Cuando vienen los europeos y la bebida de los dioses que siempre lo tomaban amargo pero a ellos no les gustaba amargo le pusieron azúcar y ya es como se bebe actualmente pero no sé si en realidad también chugulat es amargo. Sí, chugulat es amargo lo vimos al principio de la clase con los sabores. Chugulat y de ahí es donde viene el nombre. Chugulat prácticamente chugulat viene siendo como un agua amarga porque originalmente pues la bebida era así simple ¿sí? Chugulat así es. ¿Achichi qué es? Sí, pero nos quedamos con el café ahorita voy para ahí permita. Con atul no, perdón, 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 perdón. Sí, atul es cualquier atol que sea. Sí, bueno, vamos a hablar de los diferentes atoles si quieren mañana con Nancy insista, pero por ejemplo pero por ejemplo el más común es el el atul el atul dice usted atol delote y hay otros tipos de atoles que podemos conocer mañana también. Ok. Atutum es cualquier café o bebida caliente como té que nosotros tomamos de hecho atutum significa agua caliente el café como tal no es originario del Salvador y usted dice pero el Salvador fue un país cafetalero sí pero no no es una semilla o no es una planta originaria de acá fue traída entonces el atutum es agua caliente y como el agua caliente más popular que se toma más comúnmente es el café es el se ocupa para café pero hay personas que también toman té en lugar de café y pues se ocupa atutum también y la palabra atchichik que sería agua amarga atchichik sería para todas las bebidas que sean embriagantes todas las bebidas alcohólicas la cerveza el vino la chicha sí si por eso le decimos chicha atchichik porque es amarguita entonces cualquier bebida embriagante es atchichik ¿sí? bien seguimos vamos ahora con estos dos verbos comer y bueno los dos son comer les recomiendo nuevamente que se conecten a la clase de los verbos para que puedan entender un poco más vean si yo como algo yo digo nikwa por ejemplo yo digo yo como pupusas si si tú comes algo tú dices tajaticua está mal tú comes tortillas ¿sí? y la palabra no es necesario que usted la ponga en plural porque en náhuatl se habla en singular casi siempre ¿sí? yajagiqua yajagiqua aguagat ella come aguacate ¿sí? entonces para eso nos sirve este verbo mientras que el otro que es tacua solo nos sirve para indicar que estamos comiendo sin decir que najanitacua yo estoy comiendo tajapitacua tú estás comiendo yajatacua ella está comiendo nos sirve para expresar que estamos realizando esa acción como les digo conéctense a la clase de los verbos nos queda todavía una ola en la noche o si no vean la grabación porque les va a ayudar bastante para ir entendiendo tenemos ahora una pregunta que la vamos a agregar a nuestra tarea de esta semana que sería tajapitacua el mugustu que comida te gusta aquí en lugar de tacual usted puede poner tayiwan usted puede decir guantayiwan que comida de maíz y que comida que no es de maíz te gusta ¿sí? entonces porque a veces puede ser que la persona con la que estamos hablando no le gusten las cosas de maíz no le gustan las cosas no le gustan las tortillas los tamales puede ser que le gusten las ensaladas las pizzas las hamburguesas eso es tajipan porque no es tatual entonces puede preguntar usted por las dos cosas hay tajipan guan tajipan muy gusto comida ahí ya ya es todo tipo de comida te gusta entonces yo podría decir ah a mí me gusta vamos a seguir y tenemos ahora una canción perdón la canción esta es una canción de Nancy Anastasia López de hecho la canción aquí no está completa es solo un fragmento la parte del final y esta canción casi la podemos traducir todos yo les voy a ayudar a que hayan palabras que no se puedan traducir diga si regresamos a la pantalla anterior porque no lo habíamos visto y de repente solo entró y salió la pantalla no sé a todos les dio el mismo problema o si lo lograron porque expliqué todavía si no yo lo logré ver bien muy bien solo una pregunta cuando se hace la pregunta taual o taigua 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 es incluye la bebida no digamos no 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 puedo decir nada no gusto ni atuntum verdad pudiera decirlo pero por ejemplo si quisiera preguntar específicamente de la bebida entonces entonces ahí ya cambiaría la pregunta taigua 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 tigua sería aquí que te gusta tomar mu gusto perdón aquí está muy escrito mu gusto tigua que te gusta tomar dice usted entonces ahí ya usted puede decir cualquiera de las bebidas esa ya sería una pregunta diferente taigua taigua tigua que te gusta tomar gracias padius cuando naja no gusto neato naja no gusto neatutum naja no gusto y lo que le guste a usted gracias vamos a seguir acá con la canción esta canción como les digo ustedes casi ya la pueden traducir totalmente pero yo les voy ayudando en las partes que no puedan la primera línea dice neelut suxulajuyak que sería eso en castilla ayúdenme a traducir el ejote es muy mucho me gusta el ejote rico el elote el elote el elote perdón el elote es muy rico si nechulcuch suxulajuyak nunan nunan es mamá chulcuch au a el la 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 de tamal el el tamal de elote el tamal de elote es muy rico el tamal de elote mamá es muy delicioso el de mamá mamá es como una expresión es muy rico mamá neatul suxulajuyak que sería eso el atol el atol es muy rico bien rico es muy rico ajá y ne tamal suxulajuyak la tortilla es muy rica la tortilla después dice después dice la tortilla en nuestro plato tallistik vimos que era plato vea tú es un posesivo yo puedo decir nutayistik nutayistik tutayistik la tortilla en nuestro plato y ajá ella nusansuksulajuyak que será eso también es rica también es muy rica dice y las últimas dos líneas lo que está muy complicado dice así mi mamá y también mi papá nos enseñaron a trabajar dice la última línea dice hoy nosotros sembramos neta huiyal el maíz alquiané hará que así ne mitutamu haya tortillas decía esta canción grande muy sin ganas está hacia el otro la vamos a escuchar si usted puede lleve la la letra ne luz su su la huiyal ne chul cuy su su la huiyal nuna ne atul su su la huiyal ne tamal su su la huiyal ne tamal tictu tallistik ya canusan su su la huiyal no nuna nusa nguantu tegu tichir hui titi tegitit antictu gat neta huiyal pal keane ne mitutama antictu gat neta huiyal pal keane ne mitutama muy bien entonces Nancy y Anastasia pues como saben bueno no sé si ustedes siguen pero ella murió hace poquito hace un par de meses acaba de morir pero nos ha dejado muchas canciones varias de ellas las cantamos en nuestra clase en nuestras clases bien vamos a seguir damasiani perdón damasiani bueno es que no sé si se puede verdad por que usted nos mandara esas canciones porque yo a veces me pongo los audífonos y quiero escuchar y hay muy pocas ahí en youtube si bueno fíjese que específicamente del disco de Nancy y Anastasia no puedo compartirles porque la familia de ella y ella se dedicaba a vendernos pero por ejemplo cuando en diciembre que vayamos a Santo Domingo pueden comprarle el disco a la Nancy para no hacerle la competencia ¿sí? y en el canal de youtube nosotros tenemos muchas canciones también que pueden consultar hay una lista de reproducción de canciones también voy a silenciar los micrófonos porque hay mucha interferencia compañeros vamos a activar el micrófono cuando queramos participar y lo desactivamos cuando no estemos participando ¿sí? vamos ahora con las preguntas no voy a tener que salir ya porque tengo que ir a dejar el carro que me lo reparen que voy a tener que salirme ¿cuál es su nombre? Antonio Guillén bueno gracias Antonio por avisar bien en esta parte de la clase pues habíamos dicho que es un poco más participativa ¿verdad? entonces yo les voy a ir haciendo algunas preguntas a ustedes que tienen que ver con lo que ya hemos visto y ustedes van a ir respondiendo las preguntas que tienen que ver con las frutas antes de comenzar con eso vamos a comenzar viendo las partes de las frutas en náhuatl tenemos que ewayu esto es bien interesante porque la palabra ewayu resulta que en los seres humanos si yo digo no ewayu significa mi piel ¿sí? si yo digo i ewayu por ejemplo awagat ya es la cáscara del aguacate ¿sí? es la cáscara eso es ewayu y tenemos por ejemplo ish sería la semilla y la palabra nagayu es carne si yo digo no nagayu es mi carne mis músculos mi carne como ser humano pero como estamos hablando de las frutas decimos y nagayu awagat por ejemplo lo que es el aguacate sería la carne la pulpa de la fruta que es lo que nosotros nos comemos de esa fruta ¿sí? entonces estas palabras les pueden servir también para lo que se viene a continuación vamos a seguir bien vamos ahora y vamos a llevar la siguiente dinámica yo les voy a ir diciendo a los compañeros que van a ir respondiendo las preguntas las primeras dos compañeras que van a responder sería Úrsula y sería Dinora las compañeras van a responder una por la primera fruta y otra por la segunda fruta ¿sí? guinía es el guineo en otras partes le llaman banana en el salvador le decimos guineo probablemente porque en náhuatl se llama guinía lala es la naranja pero la pregunta para las compañeras para Úrsula y Dinora dice ¿sobre qué les estará preguntando compañeras? ¿cómo lo traducirían? tiene el guineo y la naranja pero solo las compañeras vamos a ir aquí en orden porque de esa manera vamos a ir viendo cómo van avanzando ¿sí? Úrsula y Dinora ya les dijeron la traducción pero les están preguntando sobre qué el compañero les dijo cómo es el guineo y la naranja pero ¿será que les están preguntando sobre la apariencia sobre el sabor? ¿sobre qué les están preguntando? ¿el sabor? el sabor así es entonces ¿quién quiere responder por el guinía y quién quiere responder por el ala? por una fruta porque la otra compañera tiene que responder sobre la otra ajá en el ala supelec en el ala supelec nusan también ¿verdad? muy bien gracias vamos a ir aquí esta es la dinámica que vamos a estar llevando vamos con las siguientes frutas ahora la pregunta iría para Miguel Ángel y para Salomón Ernesto ¿sí? la pregunta dice muyulala es la mandarina y muyulzaput es el nispero entonces ¿cómo responderían a esta pregunta? todos vayan intentando responder a la pregunta y van verificando si está bien con la respuesta que vayan dando sus compañeros ¿sí? Miguel Ángel y Salomón ¿qué quiere decir esa pregunta en Castilla? lo mismo ¿cómo es el sabor? no 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 y tachisca y tachisca si no sería si no es el color es la apariencia ¿qué apariencia tiene el 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 zapote con porque si fuera la apariencia sería gen y tachisca pero nos está preguntando hay tachisca entonces el sabor o el color el color el color es el color ¿qué color es la mandarina y el nispero? entonces un compañero responde por la mandarina y otro por el muyulzaput tachisca al revés al revés al revés y el nispero y el nispero ¿cómo responderíamos? nispero Vamos a seguir y tenemos ahora otra pregunta para Claudia Patricia. A usted le tocó solita. Nan son los nances, ¿sí? Claudia Patricia, ¿cómo traduciría la pregunta? Aquí estoy, aquí estoy. Estoy buscando el próximo. Recuerden que cuando nos preguntan Taita Chishka es sobre el color y cuando nos preguntan Taita Chishka es por la apariencia. Entonces aquí lo que queremos es una característica de los nances. Son chiquitos, son redondos. ¿Sí? Algo que nos pueda decir si la cáscara es lisa, si la cáscara es rugosa. Algo. Una característica, cualquier característica. Nenang itachishka. Sin itachishka, porque itachishka sería color. Entonces con las características solo dice la característica. Ah, bueno, pero es que aquí, pero esa sería la respuesta de Taita Chishka. Pero aquí le están preguntando. Taita Chishka. Nenang itachishka. La respuesta que me dio está bien. Nenang itachishka. Chiquit, chiquit, chiquit. Nenang chiquit, chiquit. Nenang chiquit, chiquit. El nance es pequeño. Es genseyawal. Es redondo. Su pele. No porque tendríamos que haberle preguntado por el sabor. Aquí son características. ¿Sí? Pero bien. Aquí ya hay dos. Dos características. Bien. Seguimos. Vamos ahora con la pregunta para Huachín y para Rosario Beatriz. La pregunta para ustedes dice. La palabra chiquit en náhuatl se reformó. Vemos que los españoles no podían pronunciar la SH. Entonces ellos dicen fukut. Fukut. Y nosotros ahora decimos jocote. Natsa la piña. ¿Qué les estará preguntando a los compañeros Huachín y Rosario? ¿Qué color es el jocote y la piña? Muy bien. Ne chukum. Chukut. Chukut. Ajá, porque está en medio vocal. Ne chukum tultik. Itachishka tultik. Sí hay de todos colores. Ne chukut itachishka tultik. Tultik. Guarnematsa huachín. ¿Dónde está mi compañero? Bien. Seguimos. Tenemos ahora otra pregunta. Y ahora le vamos a preguntar a Leni. No, perdón. A Iris Mejía y a Omar. A Raúl Omar. 따 ABS. Y a hungu. En la conure. En algunas partes del país le llaman mamón. Y en otros. Le llaman tal. Isacut es el Zapote. ¿Qué les está preguntando, compañeros? ¿Te gusta el zapote? Bien, pero aquí les faltó decir si sí o no, porque la pregunta dice ¿Te gusta? Entonces ustedes tienen que decir ¿O no? Muy bien. ¿Te gusta el zapote? vamos a silenciar gracias compañeros seguimos vamos aquí con la siguiente pregunta va para para Cirilo aquí le están preguntando si esa fruta es de ese sabor el tel zaput nosotros le decimos mamey Cirilo el tel zaput chichic el zapote está amargo y para contestar no te su te su insapo su su pelec por ejemplo si es el sabor super decimos no el mamey es dulce muy bien seguimos y vamos por guiul vamos a preguntarle a Mariana Fuentes sobre el guiul esta fruta es muy característica para el 3 de mayo del día de la cruz él está preguntando Mariana Mariana Fuentes no está alguien que quiera contestar se come el guiul tesu 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 es un sabor teco es un sabor el guiul es picante es picante es chiloso ajá cómo responderíamos esa pregunta tesu 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 neguyul qué sabor es tesu neguyul acese acese no su pelec también ajá sí muy bien bien vamos a aquí nos está preguntando aquí ya terminamos de pasar asistencia otra vez entonces por cuestiones de tiempo vamos a ir aquí solo nos vamos a detener en las preguntas que sean diferentes sí y también quiero decirles que estas frutas no existen o no existían en estas tierras entonces son frutas traídas y como son frutas traídas no tenían nombre por lo que se les busca un nuevo nombre y se les llama shugumegat a las uvas shugumegat literalmente quiere decir los jocotes pita porque parecen jocotes en una pita sí y tenemos el chil shugut que es las fresas literalmente diría como un jocote rojo porque vistos de lejos parecieran jocotes y son color rojo y la pregunta aquí dice las las fresas y las uvas son lisas al agua es liso pero aquí la palabra liso lisas está en plural porque está hablando de varias cosas son lisas y aquí podríamos decir por ejemplo vea la cáscara la cáscara de las shugumegat la cáscara de la uva al agua sí la cáscara de la uva es lisa mientras que del chil shugut no ver ahí pudiéramos decir teesu neyewayu nechil shugut eso sería guaguasin creo yo porque es áspero sí semillitas que tiene es áspero son neologismos igual que la pera la pera fue traída atzaput quiere decir zapote de agua y se le llama así porque es una fruta muy jugosa pero es un nombre nuevo y tenemos el ishkilinit que es el tamarindo y pues la pregunta nos pregunta sobre el color ¿qué color es la pera y el tamarindo? vamos a entretener en esta pregunta la siguiente es gudgut que sería la sandía y chalugut la guayaba nos preguntan ¿te gusta la sandía y la guayaba? entonces usted puede decir eh eh ¿sí? diga diga por ejemplo lo que nos guste seguimos acá esta sí es una pregunta nueva entonces aquí dice galagua es el carau es rico en fresco pero huele feo y tenemos el saput chiltic que sería la anona hay anonas que son rosadas y hay anonas que son blancas para las blancas usted en lugar de chiltic le pone ystac ¿sí? el color le cambia tenemos aquí la pregunta ¿cómo se llaman? recuérdese que tugei es el nombre usted dice nahanutugei pero yo le pregunto genutugei entonces usted dice ¿cómo son sus nombres de ellos? in es de ellos ¿cómo son sus nombres de estas frutas? ini estas y taktagin frutas ¿cómo son los nombres de estas frutas? entonces podemos decir aquí yegeme dintugei ellas se llaman galagua wanzaput chilti bien siempre si hay preguntas me avisan vamos a seguir tesu tenemos ahora estas otras frutas la carambola se llama el zapote estrella cital zaput porque cuando usted corta la carambola le quedan figuritas de estrellas ¿sí? ishkashugut es el ikako una fruta también casi ya no se ven vea pero es una fruta muy de nosotros también vea tai tachishka ¿qué color verdad? es la carambola y el ikako por ejemplo usted puede decir ah necesita el zaput y tachishka tulti la carambola es color amarillo una más y tenemos el tushik salawanaba y til zaput el caimito ojo con esto cada vez que a nosotros nos pregunten con naja nosotros vamos a responder cada vez que nos pregunten con taja nosotros respondemos con naja ¿sí? cada vez que nos pregunten con ti nosotros respondemos con ni ¿sí? esto es como una pareja siempre a usted le van a decir taja ti por ejemplo yo digo taja ti kohti tú eres alto taja ti pichawak tú eres delgado taja ti istakching taja ti tiltikching tú algo entonces nosotros siempre vamos a responder naja ni naja ni entonces todo lo demás sería igual bueno acá nos preguntan ¿tú has comido caimito iwanaba? entonces yo pudiera decir primero decir si, si o no es que naja ni cua tu todo quedaría igual ¿sí? solo lo único que voy a cambiar es en lugar de naja en lugar de taja naja eje naja ni kuah tu metu shihza por ejemplo sí yo he comido guanaba entonces esto recordémonos siempre nos van a preguntar taja ti yo respondo naja ni ¿sí? ¿preguntas? eso eso seguimos tenemos aquí otra pregunta nueva que dice bueno las frutas son agulas el pepino y shigama la kikama ¿sí? recordemos los españoles no podían pronunciar la sh y que hicieron la cambiaron la j kikama ¿sí? y ahora decimos kikama ¿sí? tenemos la pregunta ¿con qué taiwan tiqua ¿con qué tú comes la kikama y el pepino? entonces usted puede responder por ejemplo si fuera la gulash o la kikama usted podría decir naja ni y dice aquí el nombre de la fruta naja ni guaj agulas neagulas ¿sí? o neshigama neshigama la kikama con iwan y tenemos ayuhuach que es el ayuaste para escribir venga afuera se pregunta ¿en qué es el ayuaste? en otros países la llaman pepitoria pepita también ayuhuach ¿sí? tenemos el chil es el chile al limón el limón no lo hemos visto pero el limón algunos abuelos le llaman shuguk y otros le llaman shuguk lala que sería como una naranja ácida ¿por qué? porque el limón es originario de acá y la palabra istat es la sal ¿sí? ¿con qué comes la kikama y el pepino? entonces usted puede decir la salsa negra no tiene traducción ¿está todo claro aquí? seguimos y tenemos ahora para el melón fíjense que el melón tiene dos nombres el melón es originario de acá por lo tanto también se describe hay abuelos que le llaman gumelut y hay otros abuelos que le llaman melumega tiene dos nombres le dejo los dos por cualquier cosa hay abuelos que le dicen gumelut y hay abuelos que le dicen melumega pero si ustedes se fijan en los dos aparece la palabra melón melu viene de melón porque no es originario de acá y tenemos y tenemos el green gulash que es la granadilla esa sí existía aquí entonces aquí nos preguntan cómo es la apariencia de estos aquí pudiera decir usted la cáscara del melón por ejemplo por ejemplo porque es rugosa ¿sí? puede decir al agua la cáscara de la granadilla la granadilla es lisa son características y el guayo es la cáscara otra pregunta y otras frutas tenemos gushi que son las paternas en otros países también le llaman guchinis y agashmut es el marañón y tenemos una pregunta dice ¿qué te gusta el el marañón y la paterna o la semilla? porque de estas frutas las dos se comen ¿verdad? usted puede cocer las semillas de paternas y son muy ricas o puede asar las semillas de marañón y también son muy ricas pero el de la foto no es paterna nosotros le llamamos kujin en oriente le llaman kujiniquil parece es lo mismo lo mismo kujin kujin sí sí que de hecho viene de aquí del mismo nombre si usted se fija los españoles que hacían le cambiaron la foto por la sh se diría lo mismo kujin o paterna aún a la paterna nosotros le decimos le decimos guama también aquí en oriente en oriente ese es pepeto en oriente es pepeto pero pero en otras partes de oriente también es guajiniquil guajiniquil son de la misma familia aquí tenemos el pepeto pero es más pequeño también que le llaman ay se me ha olvidado el nombre pero hay pepeto de río le llaman y el pepeto el pepeto peludo el peludo es el de río este este nosotros le llamamos pepeto el de montaña es el cuadrado el que es un color como amarilloso es pepeto de montaña y el chiquitito tenemos nacaspilo normal y nacaspilo de montaña que es el pequeñito el nacaspilo es el pepeto sí pero todo es la misma familia sería lo mismo sí 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 sólo existe vamos a ver yo creo que es que hay uno que se le dice que es de agua ese lleva una adelante no sé si ustedes han escuchado la paterna de agua entonces así se le llama no sé por qué y en agua sólo se le agrega una A al principio sí pero bueno no sé si ustedes lo ubicarán o la paterna de río también le dicen porque siempre crece donde hay agua el pepeto de río es bien conocido y se ve el pepeto de río sí sí muy bien que es un peludito sí ese sólo tiene una A al principio ese es el nombre Aguchi sólo Aguchi ajá y algo más cuidado con cómo se pronuncia vea porque a veces yo estoy corrigiendo mucho la pronunciación de la Che usted dirá qué puede pasar si yo digo Gucci o Gushi si usted dice ni Gucci es que está durmiendo pero si usted dice ni Gucci es porque usted es una fruta es una paterna entonces hay que tener mucho no tiene sentido pero es importante que pronunciemos correctamente bien para terminar esta es una tarea no es necesario que lo copien porque esto se los voy a mandar esta semana van a enviar dos audios el primer audio que es la presentación que normalmente hacen y sólo vamos a agregar la pregunta de qué comida nos gusta y el segundo audio va a ser la lectura de este texto que necesitamos escuchar cómo están leyendo para ver cómo pronuncian las K las Che las SH las K las K entonces lo primero que usted tiene que hacer es completar esto porque por ejemplo aquí es de una conversación de un muchacho enamorando a una muchacha invitándola a comer entonces los muchachos están platicando y se preguntan ay cómo te llamas entonces usted pone aquí cómo se llama se inventa el nombre se inventa el apellido se inventa el otro nombre se inventa el otro apellido entonces esto usted tiene que irlo viendo e irlo completando ¿sí? todo esto usted ya lo sabe no hay nada de vocabulario que no conozcamos a excepción de estas dos de estos dos que estoy marcando al final Tiawututakwa significa vamos a comer le pregunta entonces ella le responde Tiawutel vamos pues todo esto cuando usted lo esté leyendo y completando se va a dar cuenta que ya lo entiende ¿sí? entonces aquí solo va completando ah ¿dónde vivís? vivo aquí y vos aquí ¿sí? ah me gusta tu ropa tu camisa color tal tu pantalón color tal ¿sí? tu blusa tal color entonces el primer paso lo complementan y después mandan un audio con su lectura ¿sí? y les recuerdo que este fin de semana tenemos examen el enlace se los voy a hacer llegar yo mañana como en la noche ya al final de todas las clases yo termino como a las ocho las clases como nueve más o menos yo les voy a estar haciendo llegar el enlace del examen y usted va a tener sábado y domingo para resolverlo a la hora que usted quiera se conecta cuando usted tenga tiempo más o menos el examen le va a llevar unos veinte minutos ¿sí? entonces esas son las noticias y pues nos vemos mañana si pueden conectarse en la sesión o más noches los verbos antes de que se retire me preguntan ¿cómo se dice luz de luna? luz de luna la luz es tawil y metzti es luna metzti es luna sí entonces metzti tawil o tawil metzti no metzti metzti con t entonces lo que podríamos decir pudiéramos decir tawil al principio pal ne metzti o solo le ponemos una i también aquí y tawil metzti stuluz y tawil metzti y tawil metzti 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 m e t z i adiós así como está escrito aquí metzti 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 no metzti metzti metz metzti 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 aquí está escrito si metzti si no lo que pasa es que no no alcanzo a ver la escritura no sé que me para pero no ya pero sí itawil metzti metzti itawil metzti metzti m e t z t y metzti bien entonces nos vemos más tardecito o mañana diga una consulta solo comentarle que en la reunión anterior yo estuve presente pero como entré ya un poquito tarde no me reporté le voy a agradecer por considerarlo cuál es su nombre Raúl Omar Cuellar vamos a ver aquí gracias sí una consulta no sé si es que había programado para este día jueves una clase después de esta una clase de refuerzo a las 6 a las 6 a las 6 a las 6 ah va yo pensé que a las 4 dije yo vamos al lado pero no entonces está bien a las 6 en dos horas bye bueno nos vemos bye ya más se han para el examen bye 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 bye